Es el día del paro general y se espera que a las 12 se movilice la CGT y la 12TA al Congreso. Habrá muchísimos manifestantes en la primera gran movilización de la era mila y se espera que también esté el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que marchará junto a Intendente de Unión por la Patria.